Ojalá San Andrés con los gráficos TGT afetado. Con los códigos, eh, para spamearte un vehículo. Los códigos. Y munición, eh. Y el jetpack. ¿El jetpack? Póner tu waste troll en un segundo también. Oh, oh, oh. Había uno que era para que te persiguieran con dindas. ¿Con dindas? Sí. Tú te convertías en un negro, tú cachas, tú mazado, con un bañador turbo de estos. Y te empezaban a perseguir todas las... De repente todas las personas se convertían en mujeres. Y sí, te persigían con dindos y te daban dindazos. Me la ha liao. Estaba en la ventana esperando a uno roper. Ay, que veo mi cuerpo ahí bogeado. ¿Has visto? Sí. Por la zona de dónde haría esto. ¿En serio huella que hay? No hay nada, ¿no? Adentro. Prigo uno para acero ¿eh? Y por... no sé si está... Sí, sí, por trampilla no me lo veo que mismo. conmigo una cámara de valkyrie y arriba no se que he tenido nada vale uno es subiendo las escaleras de cocina la de columna he ido a columna se va como para tren o maquina diria que esta en el hueco de columna pero no se salio de si tengo un gordo aqui abajo No, 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 en punta y otro No te creo, tú ¿Y le quito esa misa de vida? Por favor Por columna Están por ahí, cuidado que tiene una mujer La apesta Bueno Vamos Entra, Giri Te vas para el otro lado Ah, bueno ¿Qué baiteos este, tío? ¿Qué baiteos este? Tiras el uno y te vas para el otro Joder, tío Y venir y poner una escuda o cualquier cosa, ¿no? Y tomar la suerte Yo pensaba que iba a entrar con un escudo por delante Los cuatro fuzzer no pillaba a nadie, tío Sí, además que ni salieron de punto Los tenían cerra parada Y esto sigue todavía por ahí La noticia esta de Pelea multidinaria En una espada andorra Que acaba con tres detenidos Por un pelo Espectacular, ¿eh? ¿Cómo tuvo que ser eso? Gracias O sea, burbuja no era del spa ¿Cómo que no? Que no, que te has tirado un pelo Que yo lo he visto Entra Tres putos detenidos por un pelo Tres putos detenidos por un pelo En Andorra Hay dos arriba Y otro va a piquear Cuño, van a piquear todo el mundo aquí arriba Han tirado cámara afuera He tirado una cámara Pero no la veo La Valkyrie ¿Habrá caído mal? No sé, levanto Lo he tirado antes de tiempo Buena, Tarigüeya La tira por la misma ventana Pero no No, no la veo ¿Esto? Sí, esto A lo mejor lo he aprendido En piano tienen un puñetazo En la pared En baño tienen culatazos también En baño está la Valkyrie O no sé quién era El Goyo O sea, va para hablar antes Cócteles Vale, salto Creo que aquí sí que tienen una cámara Y creo que hay que ir esperando para poner el T4 No sé dónde Un paranoia, ese santo Tú tienes, tú tienes Vale, te cubro Vale Sí Me ha pegado puñetazos por todo el suelo De... Carga Sí Mata a este señor No muere Está todo el suelo abierto El Máquinas el este Máquinas Garun y Máquinas No me lo debieron Quimieron, no tengo Mal, tío, muerto Yo me puedo tirar Arriba Detrás mía, tío ¿Cómo? ¿Por dónde? Ah, no, arriba no Era abajo Está en rueda ¿Tú te mató, Goyo? ¿Quién te mató? A ver, uno Sí, le mató a mí A mí también Cojones, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A mí me ha ido a Valkyrie, Miriam? No, píllalo, píllalo Eh... Uh, cero. Terrible esto. Terrible. Se quedaba nada de vida. La runy, si. Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Asegúren la sala. ¿Vas a ir a trompeo? Si. Me dejo una cámara aquí arriba, en pie. Hasta luego, de vuelta. ¿Tar? De vuelta. Me ha venido un drone aquí arriba, para marcarme. Retira, activa. Ya hasta diez segundos. Cinco segundos para la inserción. Desactiva, despegado. El enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico. No, 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 no. Me rapelan. No sé si contigo para allá arriba o qué. No, 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 no. Tom, porque tenemos tío C4. Tengo cámara arriba. Es más. No sé si ha entrado uno ya. Sí, está entrando ya. Ha entrado... A blancas, a blancas. Está cortando blancas. Vale, no. Se vuelve. Va para roja, Miriam, Miriam. Dos. No han visto la cámara de afuera. Ya. Ya. Aquí arriba no hay nadie, Santi. He tirado al Lion, pero seguramente le van a dar vida. En claraboya, Santi. El que ha subido. El Flores. No sé qué habrá hecho. Ha roto la cámara. Vale, bueno. Otro más, Santi. Aguanta. Lo tienes ya en la puerta doble. Se va para claraboya. Eh. ¿Te vuelve a ir? Sí. Me hizo el baiteo. Me abrió la... Sí. Va a estar al lado, tío. Tira un drone, va. Que lo estás deseando. Miriam, te va. A blancas. Coge la cámara, ¿vale? Vale. Ok. Y si se queda quieto en piano, no creo. Están por la zona de... de puro y demás. Pia nueva, no sé qué cosa. Creo que... Vuelve Jackal encima de piano. A ropa. Jackal y el otro no lo ve. Vale. El otro está dando culatazos en algún lado que no sé exactamente dónde. Ah, mira, 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 mira. En la puerta de máquina. En la puerta de... Debo quedar chimenea. Máquina. Máquina a flote. Recargando. Tira, dron. Cuidado, ángel. Tenéis cámara. Tenéis cámara ahí también, en ruedas. Sí, sí, sí. Tengo un sacuadro. Entra, 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 entra. Por ventana. Buenísimo. Y otro por chimenea, más o menos. Te avisamos si te entras por las mismas, güey. Vale, bueno. Vale, bueno. ¡Date! Hay que seleccionar. Sí, 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 sí. Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor biológico. Esclavazo. ¡Pared protegida! Estaba activando cámara. No enemigo ha encontrado el biocontenedor. ¡Respuesto colocado! ¡Inibidor listo! ¡Cambio de cargador! ¡Faltan 10 segundos! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡El tron atacante ha localizado el biocontenedor! ¡Inibidor iniciado! He puesto cámara arriba. En la claraboya. La otra... Pues aquí. ¿Cómo abrieron ya? No, abierto ya. Rappel en... La lateral del columna. Rampilla nueva en abierto. Esto no se rompe bien. ¡Abre en algo! Lo he intentado. Ahora la claraboya, gente. ¡Rescargo! ¡Inibidor! ¡Inibidor! ¡Iste clamor! ¡Inibidor! algo. Está en claraboya corriendo, dronea. No falta tirar a la cámara de ahí fuera, tío. Muerto. En jarra de blanca se han entrado. Arriba ya. Muerto. Vale, bueno. Voy a tirar la cámara por aquí. No puedo subir, diría que en la campilla tienes a otro. Muerto los dos. Creo que falta nomad trampilla, pero estoy seguro. Está tirando nomad. Bueno. Nos hemos quedado los tres. Lo claro que nos pasa es que nos meterán dos personas más de casualidad. La casualidad. Ah, no, es que justo estaban cargando. Cojo Bandit o qué? O Valkyrie otra vez. Con Mute, yo puedo cerrar delante, atrás. El conector, aunque podemos certificar el conector y la lateral. Voy yo a la trampilla. Aseguren la sala. Debemos proteger el contenedor biológico. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque sí, no. A mí me gustaría que hubiera alguien por favor, no? Mejor. Puto trono, este. Si te quieres quedar tú fuera, Santi. ¿Quieres que te ponga alguna cámara en algún sitio? No, 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 no te voy a ir. Le gustaría que hubiera salido fuera, pero no él. Tú ves a ti. Ahí es que no me da tiempo. No se ve mucho la cámara del... Inhibitor activado. Bueno, es igual. Toca uno en print y Jackal diría que es. Un Jackal Pez. Jackal Pez. Terrible ese Jackal. Te van a dronear, Santi. Dos. Oh. Por si os fue a ese poco o uno. Listo para pincharles el culo. Son cinco contra tres, están ca... O sea, acaba de entrar. Yep. Está pegado a la pared, eh. Tuya reforzada. ¿Qué? Un rodo de la... Agachado a la puerta. Puta, puta, puta. Agachado a la puerta. Puta, puta, puta. ¿De arriba? Sí. Me lo está metiendo a mí aquí. Está noma también con él. Me lo está metiendo en el conector, todos los frutos. Muerto. Bueno. Para que respeten. En pastelería no veo a nadie. Solo está vivo uno de los atacantes. Amparator muerto en mar. Es que Cholón se acaba de llevar a Amparator. La hostia. Yo diría que está fuera de... Pastelería, eh. O arriba. Lo mismo arriba. Arriba. Creo que es justo donde han matado al tío este. Puede ser. A ver. A ver. Creo que está por chimenea. Por bar, eh. Creo por bar. Tengo cámara en bar. Se ha pinchado. ¿Es rojas? Puede ser roja, sí. Sí, es rojas. Estoy cogiéndole yo también. Buenas. Buenas. Para que sepan. Para que sepan. Estaban cagados, tío. Ya eran cinco. Sí, sí. Estaban cagadísimos. Ha sido perfecto el combo. Cuando voy arriba, escucho a la Nomad, disparo a Nomad, que me la cargo y Ángel vuela al fuze. El fuze ha sido de oído, eh. Porque se oía a través del suelo. No, no. No, no.